7 de diciembre de 1915 es nueva york cuando empezó el torneo internacional de lucha libre en nueva york en la ópera de manhattan el público mostró un tibio interés a pesar de que muchos de los grandes luchadores de la época participaron en el torneo incluido stangler lewis alexander aberg benjamin roller y el mítico vladek civisco después de que lewis luchó hasta un empate con charles gutler y aberg derrotó a roller un hombre enmascarado caminó entre la multitud y se sentó cerca del ring la multitud se volvió a mirar al misterioso hombre de la capucha negra y después de un tiempo se puso de pie y gritó un desafío a los luchadores exigiendo la oportunidad de participar en el torneo la multitud rugió con aprobación y la prensa estaba frenética pronto la noticia del luchador enmascarado circuló por los periódicos y el boca a boca hasta que la ópera se llenó hasta el máximo el 3 de enero de 1916 el brooklyn daily eagle publicó una imagen de mort henderson con el título la maravilla enmascarada sin capucha el 10 de enero de 1916 el partido del torneo internacional en la ciudad de nueva york de más que marvel luchó contra blade exibisco por primera vez hasta llegar a un empate más que marvel y blade exibisco lucharon dos horas y 23 minutos antes de que el partido fuera declarado empate de más que marvel se convirtió en una estrella de la noche a la mañana si bien sólo ganó un solo partido sobre jord luric luchó en largos empates contra sibisco a berg y luric capturó la imaginación de las multitudes y obtuvo críticas favorables en la prensa en su mayor parte la gente estaba emocionada de que hiciera que el torneo fuera interesante de nueva york eeuu nos vamos a brasil el 13 de agosto de 1935 en el estadio brasil antes de que iniciara la lucha entre carlo nowina versus coach saltó al ring el deportista portugués antonio campos acompañado de un fuerte luchador de extraordinaria robustez pero que poseía el rostro cubierto por una máscara negra el señor antonio campos declara que máscara negra desafía a todos los disputantes del cinturón de la ciudad de río de janeiro ofreciendo cinco contos a quien resista más de 30 minutos luchando con él la única condición especial era que no le pidan sacarse la máscara porque tenía un contrato que cumplir en argentina quién será este luchador misterioso que causó emoción en la multitud y obtuvo críticas favorables de la prensa algo muy similar y del mismo éxito ocurrió en 1915 nueva york aceptaron al misterioso luchador máscara negra en el torneo y respetaron sus condiciones varios de los disputantes de la temporada de cachas cachcán estaban impresionados la prensa describe al máscara negra como un luchador brutal violento que castiga cruelmente a sus adversarios uno de esos adversarios fue la leyenda y padre de la luta libre brasilera el señor euclides tatu hatem que fue derrotado por el misterioso máscara negra al principio de septiembre de 1936 el misterioso máscara negra estuvo invicto desde 1935 hasta 1941 perdiendo contra el catcher internacional chicat por un pinfall hasta entonces las sospechas se fueron tornando evidentes con respecto al ya no tan misterioso máscara negra con textura física el estilo de lucha y el acento al hablar se tornaron familiares dejando en evidencia al catcher internacional vladek civisco recordemos que vladek civisco se enfrentó al primer luchador enmascarado en norteamérica en 1915 el señor mort henderson masked marvel siendo aquel evento un evento de éxito rotundo en ventas 15 años después vladek civisco aparece en brasil después de haber ganado el segundo torneo de cachas cachcán en buenos aires argentina pero esta vez usando una máscara negra uniendo el hilo de la historia de las máscaras en suramérica nos retomamos a stanislao civisco el 6 de enero de 1934 en el primer torneo internacional de cachas cachcán en buenos aires argentina le puso una máscara al luchador jack russell siendo el primer luchador misterioso de suramérica el 20 de julio de 1935 en el segundo torneo internacional de cachas cachcán en buenos aires argentina stanislao civisco le puso una máscara roja al argentino alfredo legarreta un levantador de pesas que él mismo entrenó siendo el segundo luchador misterioso en suramérica al ver el éxito de esto repitieron lo mismo con su hermano vladek civisco esta vez en brasil el 13 de agosto de 1935 en río de janeiro stanislao civisco junto con su hermano vladek civisco fueron los pioneros del cacha argentino y también en implementar máscaras de lucha en argentina así también pioneros en implementar máscaras de lucha en toda suramérica